Hola you know words, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona y uno desde Panamá 507 en la casa, gracias por el apoyo que le dan al canal. Esta ratificación se dio hace un par de horas, pero yo tenía que reaccionar a esto porque aquí el presidente de la república, José Raúl Molino, felicita a los diputados, pero no a todos. Leemos aquí, felicito al señor Dinomón por su reciente ratificación como director general de la caja de seguro social. Ha ganado la caja y el país, un funcionario honesto, conocedor y dedicado. A los honorables diputados que apoyaron, muchas gracias. ¿Por qué el mensaje es polémico? Por la sencilla razón de los términos que utiliza. Dice, ha ganado la caja y el país, un funcionario honesto, conocedor y dedicado. Está poniendo una vara bien alta porque ya hemos tenido muchos directores de la caja de seguro social con ese perfil y hasta más flores le han tirado anteriormente. Pero ya hemos visto los desastres que se han hecho durante la caja, durante la gestión de esos ex directores. Pero a mí me gusta también este comentario porque aquí dice a los honorables diputados que apoyaron, muchas gracias. No es un comentario a la ligera. Aquí queda bien claro, y lo voy a poner, y voy a volver a este post porque quiero leer unos comentarios que están allí. Aquí queda bien claro la división que hay en la asamblea. Ratifican a Dinomón con 46 votos a favor y 22 votos en contra. Estamos hablando de un total de 68 votos. O sea que no votaron los 71 diputados. Y aquí dice 22 en contra. Fácil, sin yo ponerme a averiguar en Asamblea Pitigüay o en el informe de la votación. Fácil yo sé que los de Vamos todos votaron en contra. Yo estoy ya, y lo voy a decir aquí, cansado de esta votadera en contra de todo lo que propone José Raúl Molino. ¿Qué querían ustedes, honestos radicales en este país? ¿Qué querían ustedes? ¿Ustedes querían gobernar? ¿Por qué no apoyaron a Ricardo Lombana para que él fuera el presidente de ustedes? ¿Por qué no lo hicieron? De verdad, no lo entiendo. Esto para mí, esos 22 votos en contra, 20 de Vamos, obviamente, y otros dos podrían ser los de Mocha o la Alianza Estratégica con Paxili. O sea, ya me tiene, de verdad, eso me tiene, wow. O sea, votar en contra y la cizaña que meten aquí, porque este medio mete cizaña. La cizaña que meten aquí, porque lo hacen con esa intención. 46 votos a favor, 22 en contra. Siempre vamos, vota en plancha en contra de todo. De todo. Por eso vuelvo al mensaje más atrás. Para que usted vea que esto sí tiene importancia. Y sí tiene significado. A los honorables diputados que apoyaron, muchas gracias. Y los que no apoyaron, ¿qué? No, gracias. No, muchas gracias. José Raúl Molino sabe que él no goza del apoyo de muchos sectores de este país. Que siempre le van a aplaudir las cosas buenas que haga. Pero como lo vengo diciendo desde el día uno que ganó Molino, son unos hipócritas. Porque lo que quieren en realidad es que les vaya mal a Molino. Miran con una envidia, con un desprecio, cada cosa positiva que hace el gobierno de José Raúl Molino. Y por ahí me vienen con temas como, por ejemplo, hey, no, que es porque él está con el loco que es un condenado que está en la embajada de Nicaragua. Mentira. Aunque haya sido solo. Él trabajó en el gobierno de Ricardo Martinelli. Él ya le estaban diciendo que los radares, ya estaban diciendo que lo que pasó allá en Changuinola con los Novebuglé, o ya se les olvidó. Que esa misma gente que ahora lo aplaude, eran los que no querían permitir que Molino fuera candidato a presidente. Los educadores, ¿qué van a hablar? Los gremialistas. Cuando ellos dijeron, sí, porque usted está diciendo que el que manda, manda y vuelve a mandar. ¿Se acuerdan? Eso lo dijo Molino. La gente que dice ahora, si cuando Molino se subió al metro nadie lo quería saludar. Ahora todo el mundo quiere abrazarlo. Cuando se subió al metro todo el mundo lo miraba. Y este man que se cree, este man se cree, Martí Melio, ¿qué? Son hipócritas. Son unos hipócritas fariseos lo que son. Cara de oveja, pero por dentro son unos lobos. Que están esperando para devorarse al gobierno en la primera falla que tengan. Eso es lo que hacen estos medios. Eso es lo que haces tú. Escribiendo todos los días diarrea en las redes sociales con tu barrigota, calvo y con tu pinta ahí tomando. Y no haces nada por tu vida, nada más que jugar. Pero bueno. Por eso digo, Dinomón no tiene una varita mágica. Nadie la tiene. Dinomón necesita el apoyo de muchos sectores para que la Caja del Seguro Social, que es un tema de Estado, pueda salir a flote. Dinomón solo no lo puede resolver. Molino solo no puede resolver problemas. Mayer Mirachi no solo, solo no puede resolver problemas. Irma Hernández tampoco. Dayan Peñalba tampoco. Eloy John tampoco. El de Colón. Galvez. Diomedes Galván. No lo puede. Diogenes Galván, perdón. No lo puede resolver solo. Y así. El de Santiago, que es el único que como se da golpes de pecho, lo van a... El de Santiago, el alcalde de Santiago, tampoco lo puede resolver todo. Los 71 diputados tampoco. Se necesita unidad en este país para resolver los problemas de la Caja del Seguro Social. Pero... Así no podemos. Con esa aplanadora que siempre... Vota en contra de todo lo que salga de molino. Hipócritas. Dice que aplaudiendo que iban a apoyar, iban a ratificar y las cosas positivas le íbamos a apoyar. Están demostrando lo que yo dije desde el día uno. Que cosa que promueve este gobierno, cosa que viene el serrucho ahí. Pero nosotros vamos a estar vigilantes. Yo tengo esperanza y estoy positivo y estoy muy optimista de que Dinomón va a hacer un buen trabajo en la Caja del Seguro Social. Porque amo mi país y quiero que a Panamá le vaya bien. Aquí dice un comentario. Este comentario realmente es totalmente torcer la verdad. Gracias. Vamos. Esos 22 votos representan la dignidad y la honestidad. ¿La honestidad de quién? De los honestos radicales. De los perfectos. ¿Qué han dicho que van a hacer con los 1.000.000? No sé qué. El millón y tanto que le dieron de... Del subsidio postelectoral. ¿Han dicho algo? Usted me puede escribir en los comentarios si ya hicieron algo con eso. Ya dejaron de montar Metrobús y la taquilla todos los días subiéndose selfie y foto. ¿Cómo te molesta que diga eso, verdad? ¿Cómo te duele? Bueno, ¿por qué te das mala vida? Cambia de canal. Vete a los canales que apoyan estas cosas. Todo el mundo progre. Todos los woke. Todo lo de la minera. A Flor Virrachi. A Álvaro Alvarado. Y a toda esa gente. Porque esa es la misma gente. Los meto todos en la misma bolsa. Y a gozar. Prominera. En la misma bolsita los meto. La bola de progre. ¿No te gusta? Ya te dije. No te des mala vida. Cambia de canal. Es fácil. Es muy fácil. Y a los malos comentarios. Los comentarios de la gente que viene con la diarrea. Yo me encargo de ello. No te preocupes. No te preocupes. Que si tú no sabes cuál es el botón. Yo sí sé cuál es el botón. Yo sí espero que a Dinomón le vaya bien. Y yo también soy honesto. Y también tengo dignidad. No voy a permitir. Que se me discuta eso aquí. En fin. Quería decir eso porque. Este país está muy dividido. Y hay. Poderes económicos en este país que están muy felices de eso. Cuando tú abras los ojos y te dejes estar peleando pendejadas en las redes sociales. Te vas a dar cuenta. De que hay un grupo de oligarcas en este país que controlan y manipulan la narrativa. Y que quieren mantener a Panamá dividida porque divide a vencerás. Te quieren mantener peleando partidos políticos e ideologías. Te quieren mantener así. Y no quieren que Panamá progrese. Quieren que las escuelas sigan igual. Quieren que los empleos sigan igual. Que el rico gane más. Porque es un grupo pequeño. Y no quieren que. Panamá avance. No. No quieren eso. Quieren que sus bolsillos avancen. Y yo de verdad. Espero que eso cambie. Y seguiremos aquí. En busca. Siempre. De la verdad. You know. Para.